Hola Michael, ¿cómo estás? Yo soy el Fragiel de NTI Radio, felicidades por la victoria. Bueno Michael, hoy no es quechaste, estás como designado, donde te coloquen siempre Michael Telefru está rindiendo. Bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien y como he dicho anteriormente, donde me necesiten, siempre voy a dar el 100% de mí para aportar ese granito de arena y ayudar al equipo de ganar. Destacar que en el juego de hoy, Michael se fue de 4 turnos, 3. De 5, 4, perdón. ¿Alguna otra pregunta para Michael? Sí Michael, el día de hoy, que fue 3-4-3, una anotada, una anotada, pero también el nivel ofensivo del equipo despertó, porque vinieron de atrás, venían de perder 5 por 2 de un equipo tan ofensivo como los gigantes, y hoy se levantaron y vinieron de atrás. ¿Qué se habló antes del juego, tomando en consideración que venían de una racha de 4 derrotas en forma consecutiva, y hoy romper esa racha y volver a la cena de la victoria? No, mire, lo que siempre hablamos es salir divertido, que las cosas no estaban saliendo bien anteriormente, estábamos a punto de un turno bueno, de un hit, de una base por bola, y gracias a Dios, todo salió bien, el picheo, la ofensiva, y ahí están los resultados. Siguiente pregunta, Michael, Alejandra Bonilla, ese seno, dice, ¿dónde te han puesto las presiones con las actividades que han dicho anteriormente, cuando hicieron los movimientos en el conjunto azul? ¿Eso se siente bien en la sectoría o en el lugar que se hicieron a jugar hoy, como designado? ¿Y esa clave para la lucha del conjunto azul? Dices que la armonía está en el equipo, pero ¿cómo te sientes tú, el conjunto azul? No, mira, gracias a Dios me siento contento, obviamente los resultados salieron como queríamos, y siempre salimos a dar lo mejor de nosotros, eso no puede, los fanáticos no pueden dudar de eso, siempre vamos a salir ahí a dar el 100% de nosotros, y para darle la victoria, y que ellos estén contentos. ¿Cuándo te trae un receptor americano, que no conoce los pichos de tu equipo, Marcos Telecruz habla con él y le dice, te da un consejo, le dice, yo los conozco bien, mira, los puedes trabajar así, así o sea. Sí, obviamente siempre hacen un plan antes de juego, pero yo trato de ayudar a lo más que yo pueda, con cualquier bateador, con cualquier situación, yo doy mi opinión, si la toman bien, pero yo siempre estoy ahí para ayudarle en lo más que yo pueda. Bueno, esto ha sido todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pais.